¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se lleva el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Cuna de los pobres siempre alerta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivio un poco más Cuando no sea nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites lo alcancé Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar Esta es nuestra casa De cambiarla por cambiarnos más De cambiarla por cambiarnos más Yo vengo a ofrecer mi corazón Mi corazón Mira hacia tu alrededor Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Siente el latido de tu corazón Siente el latido de tu corazón La gloria no deja ver Y los caminos van a ningún lugar Cuando te sientas naufragán Seré tu mano, seré tu Dios Cuenta conmigo Y así estaré Mira hacia tu alrededor Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Siente el latido de tu corazón Y cuando sientas que ya no hay más Que ya no hay más Que ya no hay más Siente el latido de tu corazón 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 Oh, 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 oh Amén.